Hola, yo soy Frida, bienvenides a mi librero Oigan, para el video del día de hoy estoy muy muy emocionada porque tengo planificado este video hace casi un año Y ese es leyendo los libros que ha recomendado BTS Como no puedo leerlos todos, voy a leer dos La cosa es que toda su discografía está basada en la literatura universal Y pues, o sea, sobre todo en Carl Gustav Jung Pero pues, también tienen como base en novelas de ficción y todo esto Hay algunos de sus listas que yo ya he leído Pero también quiero hablar acerca de sus gustos literarios y como de qué libros son los que recomiendan Y ver si los apruebo o no Así es que este video va a estar dividido en dos partes Uno va a ser leyendo los libros de Almendra y Demian Porque son libros que yo tenía en el radar y que justamente como que siento que representa bastante a la banda Ya les iré explicando también como qué otras cosas representan en la literatura BTS No soy experta, soy BB Army, por favor no me odien También quiero decirles que pues ya soy un adulto Entonces de que la manera en que yo vivo, cómo me gusta la música y todo eso Tal vez es diferente para ustedes Espero que sepan que sé que hay fans muchísimo más grandes allá afuera Y que lo que sea Pero pues ya hace como año y medio me involucré bastante con ellos Y me gusta bastante su música Entonces quería traerlo por eso aquí al canal Y la segunda parte vamos a hablar de la lista de libros que ellos recomiendan Y si yo apruebo o no Porque no soy nadie para venir a aprobar o no Pero pues si sí, si me gusta lo que leen Si es algo que tal vez yo gravitaría o lo que sea Pues ahí les iré contando mi opinión Y de los libros que ya leí les puedo contar un poco Para que sepan cuál es priorizar y todo esto Porque sí es un mundo muy extenso Y es como un hoyo negro Pero sí, vamos a comenzar con este video Porque hay de bastantes libros para hablar Oigan, sorry por las fachas Pero en mi ciudad hay un golpe de calor Que según yo es como en todo México Pero no sé si es en todo el mundo Y la verdad es que mi ciudad no está de que acostumbrada a este tipo de calor Así es que no hay aire acondicionado Y estamos todos muriendo Así es que no tenía ganas de ponerme de que muy arregladita ahorita Porque estoy muriendo de calor La verdad es que ya no aguanto Pero pues aún así quería actualizarles Porque ya acabé Demian Y yo tengo una historia extraña con este libro No sé si les dije al inicio Pero este vlog va a ser sin spoilers Entonces no se preocupen Solo voy a platicarles de un poco la trama Cuáles son mis opiniones Pero de manera muy vaga A lo mejor con referencias que no los spoileen Así es que no se apuren Podemos platicar si quieren De que ya con los spoileos podemos platicar en los comentarios Pero este libro yo lo traté de leer hace como 5 años Justo lo compré en la feria de libros de mi ciudad Hace bastante Tengo mi edición de porroa Y pues ya les he contado más o menos en el canal Pero antes yo trabajaba de que a 31 kilómetros de mi casa Entonces más o menos con los traslados Y el tiempo de trabajo Trabajaba como 14 horas diarias Y yo diario me llevaba mis libros De que para leer a lo mejor a la hora de la comida Si no iba de camión y conmigo O si no de que también en el camión iba leyendo Entonces sí, lo intenté Y no pasé de que la primera parte con su niño Y después lo dejé Como que lo dejé en mi pile of shame Y ahí estaba de que literalmente con shame Vergüenza Porque la verdad es que no hubo una razón por la cual lo dejé Solamente lo paré un tiempo Y ese tiempo se hicieron 5 años aproximadamente Estoy muy feliz de que esté justo en su lista Porque pues es un pretexto para ya poderlo terminar Y ya lo terminé obviamente ahorita Pero no sé Yo tenía muchas expectativas Porque justo también una amiga me recomendó Siddhartha Y justo mi edición tiene el de Demian y Siddhartha Y me lo regaló para mi cumpleaños del año pasado y todo Pero primero les quiero contar acerca de la historia Esta es la historia de un niño Que justamente empieza a sufrir abuso por otro de sus compañeros De alguna manera lo tiene chantajeado Y tiene que hacer lo que le pide Y de repente llega Demian a la escuela Que es como si fuera un adulto de alguna manera Como que es un personaje muy místico Que los niños no pueden como terminar de saber quién es O como que les da curiosidad de este ente extraño Que es otro compañerito más La cosa es que él se da cuenta de que este niño Está siendo de alguna manera chantajeado Y le ayuda a salir de con su abusador Y vemos como conforme van creciendo Esta es la primera parte Pero hay bastante más en la historia Vemos como conforme van creciendo Como siguen orbitando y siguen teniendo una conexión Siento que al final no entendí muy bien Como qué representa dentro del psique De nuestro personaje principal Que la verdad es que El único nombre que recuerdo es el de Demian Ok, no me odien Yo así tengo la memoria Los nombres de los personajes siempre se me olvidan Pero sí, el punto es que este niño No entendí qué representaba en su psique La figura de Demian Siento que era él mismo de alguna manera Siento que hay reflexiones Dentro de esta historia Que son muy filosóficas Que representa como el yo Y representa también como mucho De qué significan los sueños Y querer crecer Y cómo estamos limitados Por la sociedad en la que vivimos Pero no fueron tan importantes O tan impactantes para mí en esta historia Son conceptos con los que ya estoy Muy familiarizada de alguna manera Y que pude ver como Pues sí, como que son cosas que me gusta Nada de investigar Y con las que no se ve en terapia O lo que sea Pero aquí fue como Ah, cool Una frase chida, ¿no? Una reflexión padre Pero no más Como que no conecté con la historia Tal vez es un problema mío Tal vez mi conciencia no está ahí Para poderlo analizar No lo sé Tal vez fue el momento Son varios factores Los que pueden incluir el porqué Pero, no sé A mí no me encantó Lamentablemente Está bien Les digo tres estrellitas Les digo Tampoco es una porquería Pero como que yo esperaba Llegar y leer así De que mi santo grial El nuevo gran libro Que voy a estarles recomendando Aquí en el canal Y no fue así Lamentablemente Como todo mi año de lectura Ha estado bien chistoso, ¿no? Entonces se sabe Pero está bien Siento que es un peso menos De mi espalda Porque ya tengo un libro menos De mi pile of shame Y la verdad es que Aún así Siento que es una gran historia Y que pues no se puede conectar Con alguien que no haya funcionado Para mí no quiere decir Que para los demás No lo vaya a ser Y ahorita ya terminé El libro de Almendra Por eso estoy grabando Este video Y la verdad es que Aunque sí siento que Gracias a ellos Lo tengo en el mapa Y justamente el año pasado En la feria del libro De mi ciudad La verdad es que Estaba el libro Pero no No sé Como que yo no lo he visto De que tan afuera ¿Saben? De que no me he sentado A ver a alguien Que hable explícitamente De él Ah sí, pues pasa esto Esto y aquello Así que Sabía de que iba en general Por la sinopsis Pero no estaba segura De cómo se desarrollaba Aquí seguimos la historia Del personaje principal Que la verdad es que Se los voy a poner aquí En la pantalla Porque no lo quiero pronunciar mal Es un nombre asiático Y la verdad es que Siento que No me siento en confianza De poderlo pronunciar De manera correcta Y no quiero faltarles al respeto Así que Sí Lo voy a poner aquí Pero lo acabo de terminar Sé cómo se llama el chico La cosa es que Él nace con un tipo De problema en el cerebro En el que Las almendras de su cerebro Las almendras como de Las emociones De alguna manera Como de la empatía No están desarrolladas Totalmente Entonces Dentro de los estándares No diría normales Diría capacitistas Él no siente nada Entonces vemos Cómo desde niño Su mamá Empieza a entrenar su cerebro Para que Ok, a lo mejor Si no siente nada No puede sentir empatía No entiende los chistes Que le tira la gente Ya saben los chistines Entonces como que Sepa cómo reaccionar Para que la gente No lo como que Vulnere por esto Pero pues claramente Conforme fue creciendo Pues compañeros Se fueron dando cuenta Que era diferente Y pues siempre Fue el bicho raro De la clase La cosa es Que de repente Cambia todo Porque pues justamente Su familia era su Como lugar seguro O su base de apoyo Su red de apoyo Y justamente Sucede algo Que no les quiero Spoiler Quiero que este Vlog Sea sin spoilers Pero sucede algo Muy muy fuerte Dentro de su ámbito Familiar En el que Él se queda solo Entonces Vemos cómo vive La vida Y cómo Pues justamente Siento que Algo que admiré Bastante Fue que No tuvo miedo De ponerse Allá afuera Y de que decir Ok, bueno Pues tengo que comer O tengo que ir a la escuela Entonces era muy disciplinado Porque tenía 16 años Cuando sucede esto Y vamos viendo cómo Aunque ok No entiende Las emociones humanas De alguna manera Pues sí empieza a tener Empatía por uno De sus compañeros Y empieza a entender De dónde viene Y sin juzgarle Porque al final de cuentas Él no entiende Como todas estas partes Que hacen mal A una persona De alguna manera Entonces Está interesante El análisis Está bien La verdad es que La narración Aunque sí es un poco seca Porque justamente Su idioma original Siento que En los asiáticos En general Salvo el Medio Oriente Como que las traducciones Se sienten muy rígidas Muy secas Siento que No solamente pasa De que la traducción De idioma asiático Hacia el español He visto que también En inglés sucede Entonces Sí es un poco complicado Pero la verdad es que Fluye bastante bien Aún así Aunque no se sienta como No sé Es que Siento que Me cuesta de trabajo Explicar esta parte Pero para ponerles Un ejemplo Tipo por ejemplo Siento que Sally Rooney Como que Decora mucho su Manera de describir Las cosas Y acá se sienten como Ok La pared es roja ¿Saben? Entonces sí pasa Pero no se me hizo difícil De que involucrarme No diría que soy la más Comenzadora En literatura asiática Pero sí He leído Una que otra Porque trato de diversificar Justamente Mis lecturas Entonces Sí La verdad es que Tardé mucho en terminarlo Justamente lo había iniciado Hace dos meses Porque ya tenía planificado Este video Pero justo Como que Estaba en un snob Y también como que Tenía priorizado Otras cosas Entonces no podía Como De verdad Comprometerme Y traerles mi opinión Acerca de él Pero pues estoy muy feliz De que ya sucediera Ahora Esta es mi opinión De que ya personal Como reseña Les digo De que ok Estuvo bien Qué bueno que lo quité Tiene una premisa Bastante interesante No recuerdo Cómo se llama exactamente La enfermedad Según yo Es alexitimia Si mal recuerdo Pero Si está mal Lo voy a poner aquí En la pantalla Pero según yo Si es Como se pronuncia así Este Y estuvo bastante interesante La premisa La cosa es que Siento que Sí hay partes Dentro de la historia Que se resuelven Por la magia de la amistad Y la magia Un poco del amor Aunque no sea Como amor romántico Si no les digo Magia de la amistad Y siento que Justifican varias cosas Acerca de Justo Este amiguito Que se hace Dentro de la historia Que no sé O sea No es particularmente Problemático Pero no me parece Como tan natural De alguna manera Les digo No me malinterpreten De verdad Leí el primer 11% Hace dos meses Y el resto Lo leí en dos días La verdad es que Sí es algo muy fluido Y sí te mantiene interesado Pero solo era esto Siento que No sentí tan natural La amistad Que surge entre ellos Porque la verdad es que El amigo Sí necesita terapia Básicamente Les digo que No les quiero spoilear Pero la verdad es que Sí sentí que No me pareció Una O sea Y está bien De que no necesariamente Necesitan ser de que Igual es para que Ser un gran equipo De amigos Pero también Siento que Al final Por dos ex máquinas De alguna manera Se resuelven Las cosas Como que me sentí Bastante Abrumada Porque el final Es así de que Rapidísimo Y no sé Ustedes saben que Para mí los finales Es una historia De las cosas Más importantes Entonces Sí La verdad es que Lo disfruté Me parece bien Les digo Esta es una condición Que yo no conocía Con la que yo No estoy familiarizada Y que ni Saquera Sabía que existía Entonces Me gustó eso Pero al final Siento que Mi calificación Sí se ve afectada Por cómo Disfruté la historia Entonces Sí pensé De que Les quiero dar Un 3.5 Ahorita Ahorita En Goodreads Ya lo redondé Hacia abajo No sé si lo voy a redondear Hacia arriba Porque la verdad es que Me parece una muy buena lectura Aunque yo no hubiese Como empatizado En un 100% Con los personajes O lo que sea Siento que Sí es un gran libro Y que No sé Puedo ver Porque a lo mejor En así es De que es muy importante Les digo Acá lo he visto Y sé que tiene la popularidad Un poco por BTS Pero Siento que No había visto A nadie de verdad Que se sentara A explicarme Todas sus emociones Al respecto De este libro Entonces Sí Es un libro Que creo que Es importante Y también Como que Quiero diversificarme También En discapacidades Saben Como que Siento que Justamente Dentro de las Fobias O no sabría Cómo decir Movimientos sociales Siento que Es algo a lo que No le damos Tanta visibilidad Y se necesita Porque pues Nosotros consideramos El mundo normal Y porque Tenemos un cerebro De que No Neurodivergente De alguna manera O capacidades físicas Como Completas Pero Pues No sé Uno nunca sabe Siento que Justamente Necesitamos Abrirnos A estos Espacios De diálogo Y también Por eso Es que No sé Si redonderlos Arriba o Hace abajo Pero Pues Ya les contaré Tal vez en mi Wrap Up Cuando me decida Bien Qué voy a hacer Con esta calificación Pero en general Me gustó Tal vez Para ustedes Dos libros No hace tanto Si mi objetivo Era leer De que uno más Quería leer Map of the Soul Que ese se los quiero traer Un poquito más adelante Porque sentí que era Necesario como sentarme Analizarlo Y profundizarlo Y todo esto Porque pues sí Ellos también Basan mucho de su trabajo En Carl Gustav Young Y Carl Gustav Young Es mi psicoanalista favorito Entonces Sí Me agrada Y entiendo de dónde vienen Pero la verdad es que He tenido unos meses muy ocupados Y no me podía comprometer A leerlo Y a analizarlo Entonces por eso en este video Solo son dos Pero en realidad son dos Que estoy muy orgullosa De haberlos leído ya Y llegamos a la segunda parte De este video Que mi propósito Es hablar acerca De sus gustos literarios En general Quiero decirles Y darles un pequeño disclaimer Que yo me considero A lo mejor Baby Army Que tiene no tanto Que me gustó Y que me sumergí En su música La verdad es que Me daba bastante miedo Siento que es un mundo Tan extenso Que me daba flojera Y no solo flojera Porque también es que Soy de que Me gusta algo Y me obsesiono Y estoy ahí todo el tiempo Entonces también digo De que ya hay suficientes Cosas que me gustan No tengo el tiempo ¿Saben? Soy un adulto O sea Más que nada es eso Quiero decirles que Justamente a mí me empezó A gustar por Clau Este grupo No le había dado Una oportunidad Y creo que fue Por xenofobia Y todo esto Y aunque si trato De construirme Y de no ser racista O lo que sea Pues todos tenemos comportamientos Entonces Sí, la verdad es que A mí se me hacía Que todos eran iguales No entendía Quién era quién Y todo esto Y la verdad es que Era un problema mío Era un problema De no sentarme A genuinamente Tratarme de aprender Sus nombres Y aprenderme sus caras ¿Saben? Entonces Si sucede Les digo De que estoy aquí Abriendo mi corazoncito Pero pues Sí, la verdad es que Justo el año pasado Fue de mis grupos Más escuchados Porque aparte No sé Como que justo Para mí Toda su música era nueva Pues como que siento Que la zona Que más me gusta de ellos Es la zona como Más EDM De alguna manera Y siento que Últimamente el EDM No he estado conectando Tanto que es Mi género de música favorito ¿Saben? De que yo amo Ir a festivales De música electrónica Y todo eso Entonces Siento que me dieron Lo que ya no me estaba dando La música electrónica De alguna manera Y no sé Siento que justamente En mi cabeza Lo que a mí me había llegado De BTS Era de que Border Y Dynamite Y aunque están bien Creo que de las canciones Que más me gustan De ellos Son las que menos me gustan Porque pues no sé Como que las que están En su idioma O lo que sea El resto que no es tan comercial Pues sí están muchísimo Más profundos Y como que conecté Y dije Ay mira qué bonito Bailan increíble Y todo esto Pero sí Como que siento que Cuando me senté Genuinamente a quererles escuchar Fue cuando aprendí todo esto Y dije Ok Sí me gustan ¿Saben? No hay problema De decir que las cosas me gustan Quiero decir que también No sé si considerarme Baby Army Porque No sé Ahorita en la etapa En que estoy en mi vida Creo que no necesitas Formar parte del fandom Para disfrutar la música De un artista ¿Saben? Y siento que Sucede también Por ejemplo Con las 50's Que está pasando Uno de los conciertos Habita en México Y en Brasil Y Argentina Porque no llamaría América Latina Eso no es Completo América Latina Siento que Hay mucha campaña De que Ay si nomás te sabes Tres canciones No hay así Lo que sea Y entiendo Que al final Ellas quisieran De que se priorice A los que tienen 13 años Esperando que venga Y lo que sea Al final Si tú pudiste conseguir Un boleto Aunque te sepas Tres Diez canciones No sé Ellos no pueden medir La cantidad De cosas De cómo impactan En tu vida Aunque sean Esas tres canciones Entonces Sí como que Siento que hay Aspectos muy tóxicos Al respecto Y que se lo toman Muy en serio ¿Saben? Entonces No sé No sé cómo sentirme Al respecto No tengo todavía Como una opinión De hacia dónde Quiero llevar Como las cosas Que me gustan La música que me gusta Pero pues Sí la verdad Es que si tuviera Que definirlo Diría que soy baby army Y que estoy bien Tal vez no pase muchísimo Después de ese nivel ¿Saben? De que estoy bien Con no estar Aprendiéndome Sus cumpleaños O lo que sea De que Ya les digo Soy un adulto No puedo tampoco Comprometerme tantísimo Pero Sí tengo mucho interés En sumergirme En cómo su universo Se construyó Porque amo la literatura Obviamente Y para eso Siento que fue Lo último Que me amarró Dentro de este fandom Porque Pues no sé Siento que Que hagan música En base a la literatura Significó bastante Para mí Y pues descubrí También que The Night 75 Tiene algunas referencias Que después las quiero Investigar y leer Pero son libros Muchísimo más Snob Estos sí son como Un poco más de que Ah ok ya leí Bastantes de ellos También les quiero decir Que encontré una lista De BTS En Goodreads Pero son muchísimos libros Son bastantes Son como más de 100 Entonces no sé Yo estoy usando la lista Que aparece en Google Que no sé si esa sea La oficial O cuál es la base oficial Pero son 20 libros Entonces a lo mejor De 20 libros Si les puedo traer Mi opinión Aquí en el canal Ok Del primer libro Del que les quiero hablar En esta lista Es el de Map of the Soul Les digo que Aún no lo leo Quiero hacer un blog Leyéndolo y analizándolo Que no sé si esté capacitada Para esto Porque pues soy ingeniero civil No soy psicóloga Pero al menos En lo que sé O lo que me haga sentir Quiero traérselos Aquí al canal No sé qué tan pronto Voy a hacer Porque ahorita tengo Como otras prioridades En él Pero que sepan que Si lo tengo planificado Va a pasar Siento que No sé qué tan inteligente Es ponerlo De que allá afuera Y que alguien pueda Robarse la idea O lo que sea Pero mi canal es pequeño Todavía no crece tanto Entonces Pues sí Sepan que Sí lo tengo considerado Pero quiero traerles Un fun fact Porque por este libro Fue que decidí Hacer como esta investigación E involucrarme Y es que justamente Ellos tienen un disco Que se llama así Y es en base Este libro A el mapa del alma Que descubrió John No sé si descubrirse Como la palabra correcta Pero justamente Para él En cada cerebro En cada civilización En cualquier época De la humanidad Digamos En India En el año 500 Ahorita En el año 2023 En México Saben de que Comparando a esas dos personas Tenemos dos arquetipos Que son de que Base El padre Por ejemplo Que normalmente Según yo Según lo que recuerdo Es de que Dios De alguna manera Este Y de que Por ejemplo Si desde que No Yo no creo en Dios Yo creo en la ciencia Bueno Es arquetipo Aún así Tiene que estar Cubierto por algo No espero no confundirles Esto es lo que Yo sé A lo mejor Estoy desinformándoles Pero esto es lo que Yo he investigado Al respecto Entonces justamente Existen dos arquetipos Que son Estos Como Mapas del alma O mapas de tu cerebro Porque están conformados Por ellos Y es parte de lo que Nos convierte Como En Humanos De alguna manera Entonces Si Como que Es parte del inconsciente Colectivo Que De humanidad Porque hay distintos Niveles de inconsciente Colectivo Que es como Humanidad Por ejemplo Yo Sería de que Latinoamericana Luego mexicana Saben O sea Como que De donde naciste Va impactando también Pero como Humanidad Están estos 12 Y justamente Su disco Está en base Como a la oscuridad A no sé qué Saben como que Estas partes del inconsciente Que existen Y eso se me hizo Bastante interesante Hay videos allá afuera Donde les pueden explicar Mejor que yo Porque les digo Yo apenas estoy Sumergida en eso Pero justamente Es como Algo muy popular Dentro del fandom Como ya muy adentro Que era lo que A mí me Intimidaba bastante Pero Pues sí El chiste en general Es esto Por eso tengo también Mucha curiosidad De leerlo Porque según yo Map of the soul Persona Es como que Un libro ya digerido De lo que Jung hizo Yo he tratado De leer a Jung Es justo Como en mi ignorancia O lo que sea Y sí es muy complicado De leer Entonces como que También tengo ganas De ver Cómo se traduce Esta magia Que tenía él De que ya digerido Por otro cerebro Quiero ver si está Más fácil de entender También eso me gustaría saber Entonces sí Este fue el libro Que inspiró para mí Este video Y no sé por qué Este no está En la lista de Google Pero pues yo lo estoy Incluyendo porque Sí quería que supieran Por qué estoy haciendo esto Y bueno justamente El primer libro De la lista Es de Mian Que como ya les dije Al inicio de este vlog La verdad es que Yo le tenía bastantes Expectativas Pero puedo ver Por qué Agarraron esos aprendizajes Y lo transformaron En su música Aún no me meto a ver De que qué partes De su música O videos Ha impactado Cada libro Pero eso siento que Necesitaría hacer una investigación Muchísimo más grande Y para efectos del video Solo les voy a decir Como qué opinión De cada libro Si no lo he leído Pues si sí lo tengo En mi tibia y todo esto Pero si De Mian Siento que Puedo ver De dónde viene Y cómo la realización Del yo Y del super yo Y todo esto Como que impacta mucho Su música Siento que sí lo puedo ver Justo por lo mismo De que son muy fans De Carl Gustav Jung Pero la verdad es que Siento que Yo lo quería amar más Y creo que de la lista Es el que le tenía Más expectativa Pero pues Qué cool Qué bueno que ya lo quité De mi lista Sí lo recomiendo Siento que es un clásico Saben De que siento que es algo Que a lo mejor Yo me siento muy involucrada Con este tipo de mensajes Porque No sé Como que En mi trabajo en terapia Ha existido esta parte Pero de ahí en fuera Siento que No impactó tanto en mí Como me hubiese gustado El segundo libro En la lista Es La metamorfosis De Kafka Y la verdad es que Este libro yo ya lo leí Es un clásico también Y no sé Siento que De Kafka El que más me ha gustado Es A Hunger Artist Que este libro Yo lo encontré gratis En el App Store De mi celular Entonces lo leí Y dije de que Bueno vamos viendo Fue el primero que yo leí Del autor Pero sé que esta Fue su última obra Que escribió Antes de fallecer Entonces justamente Como que ya tenía Esta idea de Kafka Leo Metamorfosis Que yo creí que iba a ser Mucho mejor Porque Pues es su libro Más popular De alguna manera Y me gustó También tiene Un análisis Bastante interesante De yo Y creía que No solo de yo También de la familia Y de como La oveja negra Pues como que De alguna manera Tiene interactúa O cuál es su Dinámica familiar Con el resto de la familia Cuando decides ser Totalmente diferente No sé si esto es lo que Se comenta allá afuera Esto fue lo que yo me llevé ¿Ok? Entonces sí Me gustó Le di un tres estrellitas Pero creo que Si es un libro Que o puede gustarte O no ¿Saben? Como que siento que Puede polarizar Más a la gente Porque Pues justo está Como todo este hype Y como que te ponen Como Ay es medio Tétrico y esto Y la verdad es que A mí no me dio miedo Y a mí me da miedo todo Pero pues sí Puedo ver Porque es parte de su lista Al final de cuentas Le sigo Pero a lo mejor Para ellos Impactó bastante De alguna manera La verdad es que Es un libro Que siento que Mucha gente Que se considera El bicho raro Se ha identificado Con él Y está cool También eso Ok El siguiente libro En su lista Es Uko 84 De Murakami No sé si se pronuncia Así Ahorita vi un video Para estar segura Pero bueno Está bien Este libro Que ya saben Que es muy popular Este no lo he leído De Murakami Solamente he leído Strange Library Lo leí el año pasado Y me gustó bastante Sentí que estaba muy tétrico Y me gustó su manera De narrar Pero he visto Que el autor Tiene como En al menos En sus novelas más grandes Como opiniones Muy machistas Entonces he estado Como un poco Alejada de él Por eso Porque no quiero Que arruine Mi experiencia Pero es un autor Que quiero ¿De qué? Querer Saben de que quiero Ser ese tipo de persona Que diga De que Ay claro Me encanta Murakami Porque soy Se sabe que soy Esta persona Pero pues sí Si tengo interés De leer Les digo Que he estado Tratando de ver Como cuál es El mejor De continuar Justo esta semana Vi un reel De un quote De uno de sus libros Más importantes Que es Norwegian Wood Y lo agregué A mi lista Dice que Wow que increíble Necesito leerlo Pero después De que caí en cuenta De que otra booktuber Que sigo bastante Y que tenemos gustos Muy similares Lo leyó hace no tanto Y lo dio Por lo machista Entonces No sé Como que no sé Con qué iniciar con él Pero sí lo tengo En mi radar El siguiente libro En la lista Es Los que abandonan Homelas De Ursula K. Lewin Este fue el primer libro Que leí específicamente Por BTS Es una historia muy corta La verdad es que Ni siquiera lo llamaría Libro Porque creo que tiene Como 30 páginas Saben Es muy muy cortito Esta es una historia De una utopía En la que toda la felicidad De esta ciudad Se basa en el sufrimiento De un solo ser Y ese sufrimiento Es tan fuerte Que algunos Que lo presencian En carne propia Deciden abandonar Homelas Este libro Sí sé Es el único Creo Que sé que justamente Inspiró El video De Spring Day Y hay como Varias teorías De los fans Y todo esto Pero a mí Se me hace como Muy apegado al libro Como que entiendo Bastante bien A qué se están Refiriendo Pero pues sí La verdad es que Está muy bonito Y cuando ya lees La historia Y ves el video Dices que Ah claro 100% puedo ver Porque los inspiró Y sí Es un poco Filosófico En cuanto a decir De que ok Vale la pena Sacrificar la felicidad Y la vida De esta persona Por la de No sé Cientos de miles De personas Que viven en esta ciudad O valdría la pena Que no fuese Una utopía Y que cada quien Viviese su vida Libremente Y de que hubiese Sufrimiento Y todo esto Porque pues Como que es lo que asegura No sé por qué asegura esto La felicidad De la ciudad Pero sí Te deja pensando Como cuánto vale La felicidad De las personas Sé que hay De que controversia Con la historia Porque muchos dicen Que fue No fue escrito Por Úrsula Fue escrito Por alguien más Y está basado O en el mismo universo De Creo que Crimen y castigo De Dostoyevsky Creo que sí Creo que sí Es en ese libro Tiene igual Aquí les pongo la portada Pero según yo Sí es de Crimen y castigo O es al menos Del mismo autor Eso sí estoy segura Pero sí está basado En el mismo universo Entonces Por eso hay como Debate de quién Escribir Realmente esta historia Pero sé que al final Se le atribuyó a ella En su lista También está El extranjero De Albert Camus Y este libro Tampoco lo he leído Pero sí creo Que es uno de los libros Que me intimidan Un poco De los Esos libros Es un libro Que a todo el mundo Le gustan Como que este No sé si Llegar o no Sí lo tengo en mi radar Pero no lo tengo Ni en mi tibiar Porque no sé Ni de qué va La verdad es que No lo quería investigar Porque ustedes saben Que yo voy a mis libros Sin saber lo suficiente Pero pues sí Sí lo quiero leer Como que sí tengo El morbo De saber si funcionaría Para mí Pero siento que No va a suceder Tan pronto Porque pues les digo Como que me intimidan No sé por qué No hay nada en específico De él Solo es de que Verlo allá afuera Tanto como que digo Es que o lo puedo amar O lo puedo odiar Y no sé si estoy lista Para odiarlo Y estar en contra De todo el planeta Otro libro de su lista Que este Creo que es muy famoso Que BTS lo haya recomendado Es Kimi Yu Nacida en 1982 Y ya lo leí Pero este es de los libros En que me avergüenzo De decir que Lo olvidé totalmente Y lo leí Hace como año y medio La verdad es que Siento que me sucedió Que aquí Lo muy seco de la historia Sí me sacaba De qué me estaba tratando De decir el autor Y siento que al final No lo comprendí Quiero darle una segunda oportunidad Porque he visto que Mucha gente dice Que es muy importante Y a mucha gente Les ha cambiado la vida Y yo estoy ahí como De que Ah Pues me dio muy igual Y me dio tan igual Que mi cerebro lo eliminó Y les juro que es algo Que quiero cambiar Aquí en el canal El decir de que Olvidé que libro Y así Pero es que O sea En realidad Tengo muy buena memoria Solamente en la literatura De que haber leído No sé En los últimos 5 años 500 libros Pues sí Ha generado un impacto en mí Pero Pues no sé O sea También quiero leer Todos los libros que puedan Entonces No sé Aún no sé Cómo equilibrar esto Pero Pues sí Es uno de los que Les quiero dar Una segunda oportunidad Pero sí reconozco Su importancia Sobre todo Porque en Asia No es tan común Hablar de estos temas Continuando en la lista Les traigo Almendra Y como vieron Pues sí Pues sí merece Estar allá afuera También ellos Recomiendan El principito Y la verdad Es que Yo ya lo leí Pero lo leí Muy grande Entonces Siento que yo soy De las pocas personas En este planeta Que no tiene una conexión Con el principito Y que no entiende el hype Sí me pareció lindo Sí está bien Puedo anotar Las frases Y enseñanzas Que nos quiere dar Pero se me hace Súper cliché No sé Siento que Yo sí quería amarlo Fue justo De los libros Que leí Para mi Pequeña meta De leer libros Infantiles Y todo esto Y es de los que Más tenía esperanza Porque es un libro Que mi mamá decía Que me encantaba De niña Y no sé qué Pero Como al resto Del mundo Al parecer Pero sí No sé Para mí fue un libro Que pasó por mi vida Sin gloria ni pena Y sé que es Un tema bastante Controversial Porque todo el mundo De que lo ama Con la intensidad De mil soles Pero como que Viendo la temática De libros que les gustan Y las reflexiones Que al parecer aprecian Pues creo que Sí tiene mucho sentido Que esté en su lista El siguiente libro En su lista Es Tokyo Blues De Murakami Como les digo No he leído nada De la autora Así es que no puedo De que comentarlo De manera correcta También tienen en la lista El de Kafka A la orilla Del mismo autor Justo creo que son Los tres que tienen De Murakami De que súper recomendados De ellos Y siento que son los tres En los que no sé Por cuál iniciar ¿Saben? Entonces Sí Siento que justo Igual Viendo como El tipo de libros Que les gusta Recomendada Y que ellos disfrutaron Siento que sí Tengo muchas ganas De leer al autor Pero pues sí Si ustedes saben Cómo puedo iniciar Cual me recomiendan Si ustedes ya lo leyeron Cual me recomiendan Porque también Aquí se acepta Por favor Déjenmelo saber Porque si es alguien Que tal vez Puedes priorizar No diría este año Pero para el que sigue Pues pudiese tratar De darle un chance En su lista Tienen también 1984 de George Orwell Y este Si han seguido mi canal Durante un tiempo Saben que es De mis libros favoritos De la vida Es probablemente Mi distopía Favorita Una de ellas Y también De mis sci-fi favoritos Yo sé Esta es mi recomendación Es no siempre Lo he dicho Porque siento que Si es mucho De esta gente Que le gusta leer Pero ridiculizar A los que no Siento que Este es uno De los libros Que siempre Recomiendan ellos Pero yo quiero Decirles que es Porque también Si soy mucho De teorías conspirativas Y cosas así Y aquí Mientras yo lo leía Yo decía Que yo he visto esto En las teorías conspirativas Entonces como que Me hablaba bastante Pero también siento Que me rompió Una parte de mí Y de mi concepción De la sociedad Saben de que Si se siente Como que vivimos En una mentira Parte desde el gobierno Que siento que Apestan Y que ya sabía Que apestan Pero siento que Este libro Como que Pudo poner Palabras Que yo no sabía Cómo se llamaban Las cosas Me enseñó De que analizarlo Diferente Entonces si Es un gran Gran libro Que es complicado De leer Yo no les recomiendo Iniciar con él Si no están Acostumbrados A leer clásicos Y si no están Acostumbrados A leer como Cosas tan pesadas Porque si Había partes Hay una parte Donde te explica Como las reglas Del gobierno De alguna manera Y yo leía De que una Y me acostaba De que media hora Tripearlo Porque era Bastante en mi cerebro Era mucha información Y quiero decir Que es algo Que es algo que No sé si ya Les he contado aquí Pero el final Es uno de los finales Que más me han impresionado En la vida Me parece un gran final No creí que George Orwell Se fuese a atrever A tanto Me cambió Las perspectivas De muchas cosas También como autor Y pues sí La verdad es que Creo que De esta lista Es mi libro favorito En su lista Tienen otro libro Que está bastante largo El título Es In the magic shop A neurosurgeon's quest To discover The mysteries of the brain And the secrets of the heart Que se traduce Como adentrarse A la tienda de magia Una travesía De un neurocirujano Para descubrir Los misterios del cerebro Y los secretos del corazón De James R. Dorothy M.D No sé si en español Se llama así el libro Solo se los traduje De que textualmente Que significa el título Y la verdad es que Tampoco había escuchado de él Pero sí suena el tipo De libro que yo diría De que wow Lo quiero leer Porque soy este tipo De persona No lo sé No sé qué hacer Conmigo Porque siento que Justo no tengo Todas las herramientas Para comprenderlo al 100 Pero me gusta Me gusta el cerebro humano Y pues siento que Va un poco de la mano Con lo de Carl Gustav Jung Entonces suena muy cool Y esto creo que De los que no conocía De ser que Probablemente priorizaría Y que definitivamente Voy a añadir a mi tibia El siguiente libro De la lista Quiero decirles que es un clásico Que lo he visto por todos lados Pero yo jamás He sabido ni de qué es Ni tampoco lo he visto Como allá afuera De alguien que me diga Ah este es mi libro favorito Lo que sea Lo he visto como En muchas listas de libros Que debes de leer Y todo esto Pero nunca he visto Alguien que llegue Y me diga Me gusta por esto Esto y esto Y ese es el guardián Entre el centeno No sé por qué Yo nunca lo he leído Siento que También lo he visto Un chorro allá afuera Pero de verdad Nunca he sentido El interés Ni de ver de qué se trata Sé Les digo Sé que es un clásico Según yo Pero de ahí en fuera No sé Nada de él Me parece bastante Interesante De que Dentro de los clásicos Este es uno de los que No sé Como que nunca ha estado Cerca de mi vida Nunca he gravitado a él Pero pues sí La verdad es que Si ustedes ya saben de él Déjenme saber Que recomiéndamelo Para saber si sí Me interesa agregarlo a mi tibia Porque es de los clásicos Famosos que no tengo agregados Un libro que yo no me esperaba Ver en esta lista Es Yo antes de ti De Jojo Moyes Y este libro siento que Ha estado ya en el olvido Como que fue un boom Y después fue como Bueno adiós tontas Este Pero no sé Siento que a mí me gustó Cuando yo lo leí Me impactó bastante Lo he leído como Dos o tres veces Era mi época Donde releía bastante Creo que me he sentado A escuchar también De que hay mensajes capacitistas Dentro de este libro Y que Pues justo como que Pensar que Ser cuadrapléjico Ya es lo peor que te puede pasar En el mundo Lo que sea Que tu vida no puede seguir Como que es un mensaje Que la comunidad No quiere que se siga propagando Pero Debo decir que Para mí Siento que me enseñó Una lección de amor En la que Pues no puedes forzar A alguien que amas O sea que Haga Lo que tú quieres Sabes Como que tienes que Aceptar que dentro De este amor Tú debes de aceptar Sus decisiones Y es una de las pruebas Más fuertes Desde mi punto de vista De amar De que amar Sin condiciones Que a veces Suena muy fácil Pero realmente Es algo complicado De hacer Entonces Si me gustó Creo que también Algo que sacaron De la película Fue el abuso Que sufre No recuerdo su nombre Pero el personaje De Emilia Clarke Y siento que El abuso Que vive Y porque ella Está tratando De ser tan feliz Y durante todo el tiempo Me parece Un buen análisis Del personaje Siento que aún Es una historia Que a lo mejor Si veo la película O lo que sea Sigue removiendo Cosas en mí A mí se me hace ok Pero sí siento que Es algo que no esperaba Que ellos recomendaran Y ahora quiero saber Si solo lo recomiendan O si se han hecho música O videos en base a esto Porque se me hace Como que de la lista Al menos lo que llevamos Es lo que menos siento Que vaya junto Pero pues está cool Que tengan como también Gustos medios Consideraría que es un poco Un chic flick De alguna manera Y también Ustedes saben Me gustan los romances Medio imposibles O lo que sea Entonces me gusta bastante Hablando de romances imposibles O medios tóxicos O lo que sea Recomiendan La insoportable La verdad del ser Este libro La verdad es que Tiene como tres años En mi pile of shame O un poco más incluso Pero es que también Quiero que sea parte De otro blog Por eso no lo leí Para este Y es parte también De mi club de lectura Entonces no puedo De que adelantar Ese blog Va a tener que ser Cuando toque leerlo En mi club de lectura Poder de que Ya incluiré blog En mi vida Entonces espero Que no esté haciendo Otro blog Lo que sea Que sí lo logre Pero pues sí Por eso no lo traje Para este Pero siento que De los de la lista Son de los que más me interesaba También de los que No he leído Leer Algo que sí Es que ya estoy Muy hypeada Con este libro No solamente porque Todo el mundo habla de él Sino también porque Aquí en el canal Cuando les dije Que lo iba a leer Me lo hypearon todavía más Y espero que me guste O sea Voy con la mente abierta Porque sé que no es Necesariamente Como una historia de amor Sino al contrario Que nos enseña La complejidad De las relaciones humanas Y todo esto Entonces estoy emocionada Por eso Saben de que De verdad Quiero amarlo Pero pues sí Siento que este sí Se puede ver Porque está Dentro de los libros Que yo recomiendo También dentro de esta lista Está Alicia en el país De las maravillas Y este sí lo he leído La verdad Es que Yo crecí Con la película clásica Animada de niña Nunca me gustó A mi ritmo le gustaba mucho Y justo Crecimos como hermanas Entonces Pues sí la llegué a ver Pero no es algo Que disfrutaba Ni nada así Y después de que vi El live action De Johnny Depp Y todo esto Y me gustaba bastante También una de mis cantantes Favoritas Que es Melanie Martinez Y una canción Que se llama Mad Harder Y yo me siento Muy identificada Con esto de que Las personas locas Son mejores Y todo esto Me gusta Pero la verdad Es que justamente Cuando vi el live action Dije que bueno Tal vez esta peli Está muchísimo más Apegada al libro Que la clásica animada Porque pues se sabe Que Disney Cambia bastantes cosas Sobre todo Como antes En las películas de niños Entonces le di una oportunidad Y la verdad Es que no me gustó Si está muchísimo Más apegada A la película clásica Que live action Entonces me aburrió Todo el tiempo Pero pues les digo Como que el mensaje De ser diferente Y todo esto Me agrada bastante Y pues puedo ver Por qué lo recomienda Y como viendo Y como viendo un overall De todo lo que ellos Recomiendan Y cómo ha impactado Justo la literatura En su carrera musical Y cómo tratan De crear este universo Quiero decirles Que yo apruebo Esta lista Aunque hay algunos Que no conozco Creo que la gran mayoría Si los he leído O si los ubicaba Y los tenía en el radar Siento que justamente Es una gran variedad No solamente están centrados Dentro del eurocentrismo Ni solamente están centrados En una sola temática Eso se aprecia bastante Y es algo que apruebo mucho Y no sé Sé que no soy nadie Para probar Sus gustos literarios Pero este es El propósito De este video De alguna manera Entonces Sí, la verdad es que Me gustó bastante Y se aprecia Y se les quiere mucho Les digo Tal vez para una parte 2 O lo que sea Les puedo traer Como una investigación Más profunda De cómo impacta Pero sé que es un Hoyo negro Y no me siento Con la capacidad De hacerlo Saben de que No sé Tal vez es mi síndrome Del impostor Pero pues Si sepan que Ya hay creadores De contenidos Que lo están haciendo También lo he visto En YouTube Entonces Sí, la verdad Es que dentro de este Propósito del video Creo que se cumplió Estoy muy feliz De haber leído dos Les digo que más adelante Les traigo Map of the Soul Esto es una promesa En el canal Pero sí Estoy muy feliz De traérselos Es algo que les digo Que llego planificando Que hace un año Y pues no sé Feliz de que se cumpliera Feliz de que Justo hay más libros En TBR Y que siento que Les puedo conocer mejor A través de sus gustos literarios De alguna manera Creo que les digo Es una lista muy diversa Entonces tal vez También después Les pueda traer Una parte 2 Y leer varios De los que yo recomiendo Tal vez leyendo El de Murakami O algo así Pero por ahora Esto sería todo En el video Por favor Por favor déjenme saber Si ustedes han leído Estos libros O si son fans También explíquenme Estoy aquí Les digo por favor No me manden odio Por ser Baby Army Uno está trabajando En ello Diciendo su música Sí iré a uno De sus conciertos En 2025 ¿Verdad? Porque claramente Sé la problemática Que existe Con el servicio social Y esto Pero pues muy feliz De que tengo chance De ponerme al día De alguna manera Y para mí Esa es una manera En la que lo puedo hacer Esto sería todo Por el video de hoy Nos vemos en la próxima Bye Chau